¡Soy verdad! ¡Hirvana! ¡Don't let it go! ¡Los que llegan el coco loco! ¡Mínimo cántale suena canción o algo! ¡Los fuertes de hierro, loco loco! ¡Es para acá, Randa! ¡Vamos! ¡Sácame con ellos! ¡Get the ball! ¡Vamos Piratas! ¡Vamos Piratas! ¡Ten miedos! ¡Get the ball! ¡Vamos Piratas! ¡Vamos Piratas! ¡ полезos! ¡Vamos kayak! ¡Que se vaas Piratas! ¡Vamos a pecar a Tiburón! ät'siburón ¡TIBURRANT! 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 ¡Vamos, Timurón! ¡Fuay! ¡Vale a jugar, Timurón! ¡Vale a jugar, Timurón! ¡Vale a jugar, Timurón!